La Guardia Civil detiene a cuatro personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas. La Guardia Civil detiene a cuatro personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, hurto en interior de vivienda y estafa. La Guardia Civil detiene a cuatro personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas. La Guardia Civil detiene a cuatro personas mayores en un interior de viviendas sin afectados a los viviendas. La Guardia Civil detiene los incluidos documentos de la guardia y respudenti los órganos de construido a esta reunión. Si es así, es así. ¿Ha hecho el radio suyo? Bueno, está grande, ¿no? Ya que está grande Salud, fíjate Cierre la llave No la tengo llave, ya venimos otro día, ¿vale? A las cinco estamos aquí Además, a dos de ellos también se les imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso para ello No la tengo llave, ya venimos otro día No la tengo llave, ya venimos otro día